Ahora es Helen, ya es huracán categoría 1, vea lo que provocó esta madrugada apenas en Quintana Roo, inundaciones y hasta árboles caídos como puede ver en pantalla, ahora mismo hay seis municipios en alerta roja, pero qué implica esta categoría, vamos a platicar un poquito de esto, porque son vientos de hasta 153 kilómetros por hora, ojo, porque pueden dañar cables, llevarse hasta postes de luz, y se espera que evolucione, llegaría a categoría 3 entonces, y ahí sí, agárrese porque los vientos suben de intensidad hasta 209 kilómetros por hora, es decir, son tan fuertes que pueden causar daños importantes a estructuras bien construidas, más adelante me voy a enlazar a Quintana Roo, qué medidas tomó el gobierno ante esta amenaza, ya lo veremos, mientras tanto, donde las lluvias tampoco paran es en Guerrero, déjeme platicarle, remanentes del huracán John, siguen ahí causando estragos, Ángel Galeana, tú estás por allá, cuéntanos, buena tarde. ¿Qué tal Cristal? Muy buenas tardes, efectivamente aquí en Acapulco y en la gran parte de la costa de Guerrero no ha dejado de llover, y es que este huracán John, que llegó a ser categoría 3, retomó fuerza con una zona de baja presión que estaba cerca de las costas de Guerrero y se convirtió en tormenta tropical. El agua, la lluvia no ha parado, ya se reportan varias inundaciones, yo me encuentro en el Boulevard de las Naciones, en la zona Diamante, y como podemos ver en las imágenes, pues está inundada toda esta parte de la zona Diamante. También comentarte que algunos pobladores, o ya se registraron algunos desbordamientos en un canal que se encuentra en la zona de Llano Largo, un poblado en las orillas de Acapulco, que está causando estragos, hay temor entre la ciudadanía. En estos momentos, hace unos minutos estaba reportando que en otra zona están desalojando algunas personas ya aquí en Acapulco por que se están desbordando los canales y ríos. Hay alerta, Cristal, en la zona de la Costa Grande, esto es entre los municipios quizá de Atoyac, Tecpan y hacia Cihuatanejo, porque este huracán, perdón, esta tormenta tropical, John, se espera toque tierra el día de mañana como tormenta tropical en las inmediaciones del municipio de Tecpan. Hacia allá están giradas en este momento las alertas, sin embargo, aquí en Acapulco y en gran parte de la zona de la costa sigue lloviendo y estamos a la espera también de lo que se siga reportando, Cristal. Es que imagínate, ¿no? Seguro recuerdan como pesadilla lo que vivieron hace menos de un año y ahora pues tener que estar sufriendo los estragos ya de esta tormenta. Pero bueno, Ángel, vamos a estar muy al pendiente, si te parece. Claro que sí, estamos al pendiente, Cristal, muy buenas tardes. Buena tarde. El clima tampoco da tregua en Oaxaca, ¿eh? José de Jesús Cortés, tú estás en Pinotepa Nacional, cuatro días ya seguiditos de lluvia, hay inundaciones, por supuesto, cuéntanos, buena tarde. Cristal, muy buenas tardes para saludarte desde Pinotepa Nacional, donde no deja de llover. Son ya cuatro días de intensas lluvias que mantienen así estos ríos que atraviesan el municipio de Pinotepa. Comentarte que en el tramo hacia Puerto Escondido, sobre la carretera federal 200, no hay paso, hay al menos una decena de derrumbes. El más próximo está ubicado aquí a cinco kilómetros, donde la circulación se interrumpió por completo. Comentarte también que desde el día de ayer ya se reportaron las primeras evacuaciones en el municipio de La Garrocha, esto por el desbordamiento del río de las arenas. También hay evacuaciones ya en estos momentos en el municipio de Collantes debido a la crecida de los ríos. Por esta situación, Protección Civil mantiene la alerta en todo el estado de Oaxaca debido a los remanentes de Young que aún se resienten en Oaxaca, Cristal. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, José de Jesús. También estaremos al pendiente de todo con esto, esto que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos en México. Y mire, con tanto huracán, ¿cómo va a estar el clima? ¿Hacia dónde van las lluvias precisamente? Más adelante, Adri Treviño nos va a contar esto y cuál es el rumbo de Helen también. Una madre siempre va a buscar a su hijo y lo que quisiéramos es encontrarlos con vida. Sabemos que puede ser diferente, es doloroso, pero pues queremos saber, no podemos quedar con esa incertidumbre, vive o no vive o dónde queda. Y sientes que aquí está parte de tu hijo, pero no te lo puedes llevar. Pues la paz creo que ya no va a regresar a nuestra vida. Tenemos que seguir y exigir justicia, exigir verdad y saber el paradero de nuestros hijos. Sea como sea, tenemos que saber en dónde están y volvemos a lo mismo. Estamos donde iniciamos prácticamente. Los altos mandos que dieron la orden de llevarse a nuestros hijos, pues están gozando de impunidad. No se les ha tocado y por lo visto pues no se les va a tocar. Quizá no nos entiendan o no comprendan el dolor que nosotros llevamos, el no tener a nuestro hijo cerca. Necesitamos ponernos en sus zapatos, empatía le llaman, entender un poco del dolor que están viviendo todas estas familias desde hace ya casi 10 años. En el marco precisamente de los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este es otro testimonio del dolor. Es la mamá de uno de los estudiantes que fueron desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. Una década, como le digo, de impunidad en un caso que sigue sin una respuesta definitiva. Y quien habló sobre este caso fue el presidente. Admitió que no se avanzó como hubiera querido. Comentó que les envió una carta a los padres en la que deslindó al ejército de participar en las desapariciones. Dijo confiar en que el próximo gobierno continuará la búsqueda. Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado. Va a continuar la investigación. Se aclararon varias cosas que no se conocían. Y precisamente por este caso siguen las protestas aquí en la Ciudad de México. José Antonio García, me enlazo contigo. Cuéntanos, buena tarde. Hola, Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Octavo día de protestas a nivel nacional y el tercero aquí en la Ciudad de México. 700 personas aproximadamente que llegaron a bordo de 24 autobuses y están realizando en estos momentos un mitin en el cruce del Paseo de la Reforma y la zona de la Avenida Bucareli. Llegaron, como te digo, a bordo de 24 camiones que han colocado a través de la calle de Rosales, aquí precisamente en el Paseo de la Reforma y en la zona de la calle de Bucareli. Y por lo pronto, bueno, pues nos informan que concluirá el mitin y posteriormente pasarán a tomar sus alimentos aquí a la altura de Reforma número 211 y regresarán hacia la ciudad de Chilpancingo. Y nuevamente el día de mañana, bueno, pues estarán llegando a mediodía para participar en la marcha conmemorativa de este 26 de septiembre. Así es que, bueno, por lo pronto la información que tenemos, Cristal, buena tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y bueno, pues piense usted allá en casa antes de juzgar qué haría si su hijo estuviera desaparecido así como ellos, como los 43. Pero bueno, más adelante vamos a seguir platicando de esto. Gracias, mi querido Pepe Toño. Un abrazo, hasta luego. Todos sabemos la verdad absoluta. Pobrecita, no, señora, cómo ha de sufrir porque el perrito le ensució la camioneta. De verdad, por eso merece este trato. Más adelante le vamos a contar qué pasó con este caso. Y mientras tanto vamos a Sinaloa, porque ahí sigue la indignación ante la ola de violencia. No cesa, entregaron el cuerpo del joven, se acuerda, este que murió en un fuego cruzado apenas el fin de semana. Jesús Bustamante, ya fue el sepelio. Dinos, buena tarde. ¿Qué tal, Cristal? Saludos desde Culiacán, donde finalmente ayer por la tarde noche fue entregado y velado el cuerpo de Juan Carlos, este joven padre de familia que murió en un enfrentamiento. Las autoridades dijeron que era uno de los delincuentes. La familia defiende que murió en el fuego cruzado. Las autoridades todavía no han dado a conocer la pericial. Y es que los hechos de violencia continúan. Ayer se registraron cerca de planteles educativos donde circularon algunas imágenes de alumnos que se colocaron debajo de los mesabancos porque afuera había una persecución. Las autoridades dijeron que no fueron al plantel a pesar de que solicitaron ayuda para no generar más pánico. Y durante el día de hoy continuaron los hechos violentos, arrojaron ponchallantas en algunos sectores de la ciudad y aparecieron más cuerpos al sur de Culiacán. Con esto ya serían cerca de 100 las víctimas que se han registrado de manera oficial desde que inició la jornada de violencia el 9 de septiembre, la cual todavía, Cristal, pues no, no concluye y no tiene para cuándo. Mi reporte desde Culiacán. No se le ve final a esta situación de violencia allá en Sinaloa. Gracias por el reporte. Aquí le hemos dado voz a Brenda. A ver si la recuerda usted, esta joven que fue víctima de violación en el CECIT 4. Eso fue en 2019. Ella y su mamá nos han acompañado aquí en el estudio. Vinieron el pasado 7 de agosto porque un día antes su presunto agresor, Brian, fue liberado. La verdad, nos dimos cuenta que la justicia no existe. Cuando en verdad yo volví a creer en ellos, me volvieron a fallar. Ayer lo dejaron en libertad y fue una impotencia horrible el verlo tan feliz porque él estaba feliz de que la juez lo había declarado, bueno, de que lo había dejado en libertad. Precisamente hoy se llevó a cabo una audiencia. Brenda Salas está allá con nosotros con estos detalles desde el reclusorio Oriente. Brenda, buena tarde, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Desde los juzgados anexos al reclusorio Oriente damos seguimiento al caso de Brenda, víctima de violación en 2019. Después de que el presunto responsable se le otorgó el llevar el proceso en libertad, hoy se lleva a cabo la audiencia inicial e intermedia en la que se revisará el expediente en donde se espera que se integren estudios periciales psiquiátricos de la víctima y además se les brinden medidas de protección. Previo a la audiencia pudimos platicar con Brenda y Paola, su mamá, y esto fue lo que nos comentaron. Hace como unos dos meses, agosto, septiembre, sí, van a ser dos meses, que por medio de un amparo le otorgaron la libertad. Entonces lo que buscamos es justicia, nada más lo que queremos es justicia. ¿Cómo puede ser que una persona que viola a una alumna, bueno, una menor de edad, porque era menor de edad de ella, le pueden otorgar facilidades de andar en libertad? Este es el reporte que tenemos, Cristal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Brenda. Y claro, ella ha sido ejemplo, ¿no? Ha salido, ha dado la cara para comentar, para exigir justicia también, ¿no? Por lo que vivió, por lo que sufrió, cuando muchas otras pues se quedan o nos quedamos ahí en la oscuridad, ¿no? Con la pena, el temor de salir y gritarlo. La violencia contra las mujeres es que no se detiene. Mire, ayer le platicaba sobre Dariana, ¿se acuerda? Esta joven estudiante, skater, que fue asesinada apenas el domingo cuando se resistió a un asalto mientras estaba trabajando. Anoche la Fiscalía de San Luis Potosí entregó ya el cuerpo a sus familiares, quienes están exigiendo justicia por este homicidio. Dariana era una chica bien inteligente, o sea, siempre era del promedio de 10. De hecho, hace poquito estábamos comentando, ¿verdad?, que sacó 10 en un examen y ella estaba bien feliz, ¿verdad? Te digo, no, o sea, que 10, porque sí, o sea, era muy inteligente. Siempre fue muy atenta con todos nosotros, siempre nos trataba de echar ánimos. ¡Los niños no se tocan! ¡Los niños no se tocan! ¡Ustedes me están acrimillando a mí, ustedes están señalando a un niño! Hay avances en el caso de Kim, la pequeñita que fue víctima de abuso sexual presuntamente en un kinder de Mexicali. La revictimización contra su madre y ahora contra su hermano no paran, ¿eh? Más adelante vamos a tener todos los detalles. Banco Multiva presenta... Y mire, justo como nos decía hace unos instantes apenas Brenda, algunos que merecen estar presos, estar en la cárcel, siguen libres. Y otros que fueron acusados de delitos que no cometieron y que no hay pruebas, además, están presos. Es el caso de Diego. Él tiene que pasar ahora el resto de su vida tras las rejas, sin pruebas que sustenten la condena que recibió. Es algo grave lo que sucede con el sistema judicial en México. Hay que decirlo, aquí cuatro, son cuatro de cada diez personas las que están encarceladas que afirman ser inocentes. Vamos a conocer a Diego. Acusado de secuestro, Diego Fabián Saavedra podría cumplir una sentencia de 77 años por un delito que, aseguran sus familiares, no cometió. El 3 de abril de 2014, Diego iba en su vehículo particular, acompañado de sus dos hijos de 5 y 2 años de edad. Circulaba por el kilómetro 28 de la carretera México-Texcoco, cuando fue interceptado por una camioneta y rodeado por tres autos más. En un video recuperado por sus familiares, se observa a Diego con una gorra color rojo, playera blanca y pantalón de mezclilla. Sujetado del cuello por un hombre, camina hacia la camioneta blanca, donde intercambia palabras con tres sujetos y finalmente ingresa al interior del vehículo. En tanto, al menos siete personas más están detrás, realizando diversos movimientos. Los menores, hijos de Diego, también son llevados a la camioneta blanca y finalmente todos los vehículos parten hacia la misma dirección. Se llevan su carro, pasan a dejar a los niños afuera de la casa de mi hermano, a una distancia no mayor, no sé, un aproximado de cinco, cinco minutos estaban en el domicilio particular de mi hermano, a mi hermano le tapan la cara, dejan a los niños y se van. Diego Fabián Saavedra fue detenido por el delito de delincuencia organizada, extorsión, portación de arma larga de uso exclusivo del ejército, cartuchos y teléfonos celulares. La puesta a disposición dice que mi hermano iba en compañía de otra persona, en un lugar diferente, en un horario diferente, en circunstancias diferentes y que los elementos aprensores vieron a simple vista en el cofre del vehículo de mi hermano un arma, por lo cual, por un ser de un delito flagrante, procedieron a hacer la detención. No es verdad, mi hermano iba en su carro con sus hijos y así lo detuvieron. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en Ciudad de México inició una carpeta por su presunta culpabilidad en delitos de alto impacto. Un año después, en 2015, Diego fue exonerado del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, aún con los videos presentados, le fue complementada una orden de aprehensión, ahora por el delito de secuestro. El juzgado mixto, el juzgado federal, desestima las pruebas solo por tratarse de un delito de alto impacto, el delito de secuestro, que sí es muy gravoso en este país. Pero también de grave es que en los centros federales haya personas que no son las correctas. A 10 años de su detención, Diego recibió una sentencia condenatoria de 77 años de prisión. A nivel nacional, de las personas que se encuentran privadas de la libertad, el 43.9% señaló que están en prisión, acusados falsamente o por haber sido implicados en la comisión de un delito. Para Imagen, Brenda Salas. Banco Multiva presentó Vamos con todo lo que sucedió ayer por la tarde con el gobierno de España que informó a través de un comunicado que no vendrá ningún representante a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Dicen que es inaceptable que la invitación haya excluido al rey. La presidenta electa ya les respondió, escribió en una carta que la razón por la cual se invitó solamente al presidente de España es que en 2019 el presidente López Obrador le envió, se acordará usted también al rey de España, una misiva en la que le proponía el reconocimiento de los agravios causados en la conquista y el rey no le contestó. Entonces, hay que responder de esta manera. O sea que la nueva presidenta, fíjese, no invitó al rey de España por este conflicto que tuvo con el presidente López Obrador en 2019 y como era de esperarse, pues el presidente respaldó, apoyó la decisión de Claudia Sheinbaum, dijo que el rey Felipe VI no le respondió la carta y no solo eso, la filtraron para exponer al gobierno de México ante los medios españoles. ¿Y qué cree? También ya reaccionó el gobierno de España. El presidente Pedro Sánchez confirmó que no enviará a nadie y que esa es su forma de protestar por haber dejado fuera al rey. Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. Parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. Ya son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En la Ciudad de México detuvieron a dos rumanos con 12 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Microsoft invertirá 1.300 millones de dólares en México, así lo anunció Satya Nadella, presidente ejecutivo de la compañía. En entrevista con mi compañero Rodrigo Pacheco señaló que se busca promover habilidades digitales entre usuarios mexicanos. En Morelos suman casi 1.000 homicidios dolosos en lo que va de 2024. Durante el sexenio del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, la entidad quedó sumida en una profunda violencia causada por el crimen organizado y una fallida estrategia de seguridad pública. En Madrid realizan coloquio de arquitectura mexicana, esto como parte de los preparativos de la Feria para la puesta en valor del Patrimonio Cultural de México. Justicia, justicia. Pues yo me encuentro frustrada, enojada, triste. Este hombre que estaba presuntamente implicado sale a las redes sociales a postear un mensaje donde dice que no fue el culpable y que tiene todas las pruebas además, que tiene los videos. No tenemos conocimiento de que existan esos videos en la carpeta de investigación. Aquí le hemos hablado de Kim, la pequeñita de tres años, quien fue víctima de abuso sexual presuntamente en un kinder de Mexicali, Baja California. Pues le cuento, aún no hay detenidos, pero en redes sociales señalan al hermano de Kim como su presunto agresor. Por supuesto, Dulce, la madre de ambos, pidió no meterse con sus hijos y reiteró que cree en los señalamientos que hizo su hija. Justicia, justicia. La gente me está cuestionando que porque si no saco las cámaras. Señores, no me interesa estar sacando cada cosa, me interesa que sea justicia, por eso me estoy callando, por eso no saco pruebas y por eso me les he puesto de tapete para que me pisoteen, pero les voy a pedir que con el niño no. Por favor, porque el niño ni a la prepa va. Además, Dulce señaló que no se ha realizado ninguna prueba de ADN ni a su hija ni a ningún presunto agresor. Dijo que las noticias falsas ya alcanzaron a uno de sus abogados, pues dijeron que era su pareja sentimental. Reiteró que no se detendrá hasta que se haga justicia. Mi niño no va a la prepa, tampoco dejó de ir a la prepa. Mi niño no tiene redes sociales, los tengo lo más protegido posible para que no lo contaminen porque se me hace algo demasiado injusto que por que las personas no encuentran culpables lo hayan señalado a él. Y mire, importante, porque sobre esta acusación a su hermano es curioso que los hombres que se quejan de que los medios dimos a conocer al presunto agresor, claro, sin violar la presunción de inocencia, lo hicimos, y en redes sociales nos está yendo, pero bueno, ya sabrá, y son estas mismas personas quienes ahora acusan al hermano sin ninguna prueba, a un menor de edad. La presunción de inocencia debe ser para todas y todos, no importa de qué lado se esté. Y en información de último momento, le digo que esta tarde el fiscal central de Baja California, Rafael Orozco, declaró que no hay ninguna lesión ni registro médico que demuestre que Kim fuera víctima de agresión sexual. Sin embargo, aclaró que en el 80% de los abusos sexuales no quedan lesiones, ya que es una agresión, vaya, no una violación, por lo que la fiscalía no desestima la acusación y el caso sigue en curso y aquí lo mantendremos, le mantendremos muy bien informado al respecto. Mientras tanto, vámonos contigo, mi querida Adri Treviño. ¿Cómo va, Helen? Cristal, amigos de imagen, muy buenas tardes. Pues como ya lo veíamos al inicio del programa, Helen, ahora como huracán categoría 1, se desplaza sobre el canal de Yucatán, muy cerca de las costas de Quintana Roo. Provocará lluvias torrenciales en la península Yucatán, además de vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora o inclusive superiores y el oleaje de 3 a 5 metros de altura sobre las costas de Yucatán y Quintana Roo, así que mucha precaución. Se espera que Helen continúe su trayectoria hacia Florida, Estados Unidos, en donde tocaría tierra la tarde de este jueves como un huracán mayor, es decir, de categoría 3 o más. El gobernador del estado ha declarado estado de emergencia en 61 de los 67 condados y ha movilizado a la Guardia Nacional. En caso de cumplirse este pronóstico, será el huracán de mayor categoría en golpear Estados Unidos en más de un año. Mientras que frente a las costas de Guerrero y Michoacán, los remanentes de Yon interactuaron con una zona de baja presión originando una nueva tormenta tropical que mantendrá el mismo nombre. Se espera que toque tierra en Guerrero la tarde de este jueves. Su amplia circulación producirá intensas lluvias, vientos fuertes, además de oleaje elevado sobre el sur, parte del occidente y algunos puntos del sureste de territorio nacional, además de reforzar la probabilidad de lluvias. También en el centro del país, esto incluyendo el Valle de México, así que mucha precaución, especialmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y en la ráfaga de hoy les platico, un posible meteorito fue visto la noche de este martes cruzando los cielos de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Querétaro. Testigos afirman que el brillante objeto cambió de color mientras descendía pasando de blanco brillante a verde azulado. Y aunque el fenómeno duró solo unos segundos, fue captado y compartido por diversas personas a través de redes sociales. Hasta aquí la información de nuestro Planeta Cristal. Regresamos contigo. Ay, el carro no está asustado. No, ¿ve a las patas? Está acostumbrado. Estaba en la calle, andaba en la calle y se subió a mi camioneta. Señora, el maltrato animal es delito. ¿Yo qué? Es un delito, yo lo sé, yo tengo la mía. Es que de verdad, mientras más lo veo, más me indigna y hasta las lágrimas se me salen de ver al pobre perrito. ¿Cómo vas a tratar así a tu mascota? Es un ser sintiente, señora. Esto fue lo que pasó con ella precisamente y el maltratado de cuatro patitas, vea. Insensible, cruel, inhumano y hasta desalmado. Así es como fue señalado el acto cometido por una mujer que amarró con un cable un perro y lo arrastró en calles del fraccionamiento Revolución en San Pedro, Tlaquepaque. El hecho fue captado por vecinos que interceptaron su camino sobre el cruce de la calle Plan de Ayala y Batalla de Trinidad salvándole la vida al indefenso animal. La señora se baja como si nada y le corta la soga al perrito, pero pues el perrito ya no se podía parar para ese ratito. El perrito venía sangrando de sus patas y se quedó a mitad de la calle esperando a que lo ayudaran. Tras dar aviso a las autoridades, oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio se hicieron presentes antes de que la conductora huyera del lugar con el argumento de que debía retirarse a una cita logrando su detención y puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Arriba al lugar localizamos a una femenina de aproximadamente 58 años de edad retenida por los vecinos del lugar los cuales nos hacen mención de lo sucedido. Se detiene la causante y se le da la atención al canino por parte del personal de salud animal de este ayuntamiento. La mascota fue trasladada con múltiples lesiones hasta las instalaciones de salud animal para recibir atención médica. ¿Ya vio lo que está haciendo señor? Para imagen Fernando Núñez. A terapia que la manden a esta mujer ¿tendrá hijos, familia? ¿Qué pensarán? ¿O así los trata a todos? No, imagínese. Y en otra cosa que tenían razón los vecinos que detuvieron a esta mujer es que el maltrato animal sí es delito, aguas, y es castigado como lo hacen en Jalisco. La pena por maltratar actuar cruelmente, lesionar o llevar a la muerte a un animal puede ir de seis meses hasta tres años en prisión y una multa de entre 5 mil y 108 mil pesos aproximadamente, pues demos seguimiento y no lo soltemos a ver si hay justicia en este caso, ya veremos. Aquí le adelanté, ya tengo comezón por las chinches, le adelanté que el huracán Helen pasó por Quintana Roo, ¿se acuerda? Que generó caos ahí, le presentamos algunas imágenes, cortes de luz, inundaciones, pero Fátima Vázquez está allá y nos trae el reporte completo. ¿Qué tal, Fátima? ¿Qué tal, Fátima? Muy buenas tardes, nos encontramos en Cancún, Quintana Roo, donde a primeras horas de esta mañana el huracán Helen ajustó Quintana Roo, cinco municipios, la parte norte, la que llamamos la zona turística del estado. Las medidas se fueron tomadas en su debido momento, la gobernadora del estado, Mara Lezama, ha estado anunciando oportunamente todas las medidas que debemos de tomar en estos casos de fenómenos hidrometeorológicos, se suspendieron las clases, se suspendieron la venta de bebidas alcohólicas, los aeropuertos tienen un promedio de 70 vuelos cancelados, tanto nacionales como internacionales, así también como un número similar de vuelos demorados. Algunas colonias se han quedado sin energía eléctrica debido al estallamiento de algunos transformadores de la CFE, así que estamos aquí porque además se han dado algunas inundaciones, se han ido el agua ahora sí que yendo un poco rápido debido a que las autoridades están trabajando desasolvando los pozos de absorción. Esta zona que vemos en la parte hace unos momentos, toda la mañana, estaba plenamente inundado, hubieron carros que incluso se quedaron varados y ahorita pues ya vemos que se ha ido el agua debido a que se hicieron las limpiezas de desasolvimiento del drenaje. Esta es mi información que están muy buenas tardes. Buenas tardes, Fátima, muchas gracias por el reporte y estaremos al pendiente cómo van por allá. Buen provecho hasta mañana, vámonos. ¡Ay, qué milagro!